Hoy le canto a mi tierra querida y a mi gente que me vio crecer Donde tuvimos recuerdos lindos pero cosas muy duras también Son familias, paisanos y amigos que han luchado como yo luché Han cantado un día de alegría y han llorado como un día lloré Hoy cantemos con gran alegría y olvidemos lo que ha de doler Es un signo de unión y armonía que en la vida debemos tener Rodrigo García, el jilguero de Oriente Del pasado recordemos lo bueno pues brindemos como debe ser Y luchemos hoy todos unidos por el pueblo que nos vio crecer Son familias, paisanos y amigos que han luchado como yo luché Han cantado un día de alegría y han llorado como un día lloré Hoy cantemos con gran alegría y olvidemos lo que ha de doler Es un signo de unión y armonía que en la vida debemos tener Es un signo de unión y armonía que en la vida debemos tener Y el día de alegría y han llorado como un día lloré Y el día de alegría y han llorado como un día lloré